Bueno, estamos cumplidas las 19 horas. Muy buenas tardes a todos los presentes, a las autoridades, a los expositores, profesores, a todos los alumnos y persona en general que está asistiendo a esta jornada. Estas son las jornadas de Historia Constitucional Argentina que denominamos Pensar la Argentina, que estamos organizando la Cátedra C de Historia Constitucional Argentina de la Universidad Nacional del Nordeste. A continuación, le daremos la palabra al decano Mario Villegas para sus primeras palabras iniciales. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, en primer lugar, siempre es grato, muy grato, para la Universidad Pública, realizar jornadas de Historia Constitucional, en este caso denominada Pensar la Argentina, orientada a reflexionar sobre el papel protagónico que ha tenido la generación del 37 en las ideas de la Organización Nacional del Siglo XIX, organizadas por la Cátedra C de Historia Constitucional de nuestra Facultad, cuyos resultados, siempre digo, repercuten de manera provechosa en la vida académica de nuestra institución y también de la ciudadanía de la región que acompaña este tipo de jornadas y descuento ya el éxito no solo por la convocatoria que tiene esta reunión, sino también por la calidad de los disertantes, por la trayectoria del profesor titular Oscar Lotero y por supuesto porque el cierre va a estar a cargo de uno de los maestros del derecho de nuestra universidad, el profesor extraordinario doctor Enrique Eduardo Galeana. En esta situación excepcional por la que estamos atravesando en todo el mundo, provocada por la pandemia del coronavirus, en este caso particular nuestra universidad pública apuesta a construcción, a la generación de estos espacios, de estas jornadas virtuales para mantener fuertemente el compromiso con una educación superior de calidad y de excelencia y por supuesto seguir apostando desde la educación universitaria a la consolidación de los valores democráticos, de la justicia y de los derechos de nuestros pueblos aquí en nuestro país. Esta jornada pretende por un lado, y remarco esta primera característica de la jornada, rescatar para la memoria colectiva y para la ciencia de la historia del derecho, el trascendental aporte que hace un movimiento de intelectuales de mediados del siglo XIX, entre los cuales destacan nombres como Miguel Canepadre, Juan Bautista Alverdi, Juan María Gutiérrez, Esteban Echeverría, Vicente Fidel López, Marco Sastre y Domingo Faustino Sarmiento, entre otras figuras que reúne esta generación del 37, que se juntaban en el salón literario, en la librería de Marco Sastre, en un ambiente de debate libre de las artes, de la ciencia, de la política, y que propugnaban en todo caso el desarrollo de una nueva cultura nacional pensada con los cánones estéticos del romanticismo inglés y del romanticismo francés, que estaba muy en boga en aquella época, el romanticismo de estas potencias europeas, y también por los valores políticos y éticos de una modernidad ilustrada, donde exigía ya el abandono y la salida de esos conceptos coloniales, antiguos, como la idea de consolidar un régimen monárquico, por ejemplo, aquí a nivel local, y la instauración de las incipientes ideas, digo republicanas, algunos sostienen que son más democráticas que republicanas, pero digo republicanas porque tienen una visión de garantizar derechos con visiones democráticas, algunas más liberales en torno a la organización nacional, que podían convivir tranquilamente con posturas un poco más conservadoras, respecto sobre todo a la participación de la ciudadanía. Estas ideas en ese contexto fueron transmitidas en las obras, en la participación que tuvieron estos intelectuales en la vida pública de ese momento, que generó por supuesto muchísimas tensiones con lo que, discúlpeme la adjetivación, pero es lo que pienso, con la tiranía que imperaba en ese momento en Argentina, de Juan Manuel de Rosas, a tal punto que muchos de estos intelectuales tuvieron que exiliarse para preservar sus vidas. Y que luego, esta misma generación va a tener un rol protagónico, un rol crucial en el periodo de organización nacional, que va de 1852 a 1880, más o menos y aproximadamente, lo que puede decir alguna historiografía al respecto en torno a la primera organización nacional, momento en el que va a ingresar a la escena otra generación, también de una envergadura tal vez importante o más importante, porque es la que consolida el Estado Nacional, que es la generación del 80. Pero digamos que en esta generación del 37, que es lo que venimos hoy a que nos convoca en esta jornada, es una generación trascendental, sobre todo por la aparición de nuevas ideas que van a nutrir la idea de la república, que se venía pensando y meditando, y de hecho va a aparecer la figura de Alberti, cuyas bases van a plantear la organización nacional, y después, de mi punto de vista, para mí, y con respeto al resto de los prohombres argentinos, como San Martín, como Belgrano, que recién citaba el doctor Galeana, como Güemes, que viene de mi tierra, para mí uno de los prohombres más importantes de la historia nacional, como Domingo Faustino Sarmiento. Para mí, por lo menos la gran figura de mitad del siglo XIX en adelante. Pero, volviendo al punto, la intención de esta jornada, y por eso me resultaría muy difícil, en estas breves palabras de introducción, destacar todas las ideas, las obras, las convicciones políticas de esta generación del 37, de 1837, así que, como estoy lejos de poder dar una idea suficiente y acabada de este gran movimiento, y, por lo que reservo esa tarea, obviamente, a la solvencia y la claridad de los disertantes de estas jornadas, solamente me conformaré con remarcar lo que siempre remarco cuando hacemos jornadas de historia, es que, a todos los que nos interesa la historia, y acá la cátedra del doctor Lotero es un ejemplo, cátedra que anteriormente estuvo también a cargo del doctor Galeana, a los que nos interesa la historia nos importa buscar, bucear, en ese pasado, para entender y encontrar las llaves que expliquen el presente actual, para que nos expliquen el presente argentino, y sobre todo, buceamos en el pasado para explicar el presente, pero sobre todo para algo muy importante, que es lo que nos importa, que es pensar el futuro, diría, buscamos en el pasado para analizar el presente porque queremos saber qué tipo de sociedad es la que queremos optar, en qué tipo de sociedad es la que queremos vivir, si es esta sociedad, para que las cosas no cambien, o una sociedad mejor, para que las cosas cambien y funcionen de otra manera. Por eso, el título, y ahí viene el segundo interés, el primero era este, recordar, evocar, tener presente y refrescar la memoria colectiva sobre el pensamiento de la generación del 37, y el segundo gran propósito es, como dice el título de la jornada, pensar la Argentina. Creo, entonces, que las ideas que pueden ilustrarnos de la generación del 37 pueden ayudarnos a pensar en una Argentina mejor, en un país verdaderamente justo, un país donde podamos construir una mirada de Estado, de un Estado de calidad, que sea capaz de generar mayor número de bienes y servicios, con una infraestructura acorde y amplia, no solo de caminos, como pensaban ellos, sino también de conectividad, a través de los implementos tecnológicos, con profesionalización del personal estatal e idoneidad del personal estatal, con un sistema fiscal justo y comprensible, con estabilidad monetaria, con fortaleza de nuestra moneda, con transparencia en el manejo de las cuentas públicas, con políticas públicas capaces de dar respuestas eficaces a las demandas sociales, con criterios extendidos, pienso yo también, de paridad de géneros, con diálogo social para eliminar la pobreza y bajar las enormes barreras de la desigualdad social. Todo esto son ideas que vienen pensadas desde el siglo XIX por los intelectuales argentinos y por los argentinos y argentinas que se han comprometido en tantos años a cambiar una realidad. Y también porque necesitamos ideas que puedan reforzar y pensar en consolidar una justicia moderna, independiente, transparente, eficiente, accesible a la ciudadanía, que pueda garantizar seguridad jurídica para potenciar a las empresas, para generar más empleos y más inversión, con una mirada puesta en el progreso de la actividad económica, con estímulo en la economía del conocimiento y de la innovación, con un desarrollo de un territorio federal que permite explotar todos los activos que tenemos por regiones de manera equitativa y sostenible y sustentable, con una articulación exitosa entre campo y ciudad, con calidad de vida y funcionalidad de nuestras ciudades, con un estilo de desarrollo económico que produzca prosperidad, pero también sociabilidad igualitaria y política libertaria capaz de que todos puedan ejercer derechos plenos de ciudadanía. En este contexto, esto es lo que hay que pensar en la Argentina y el esfuerzo de esa generación del 37 tal vez nos ayude a hacer que esto sea viable y sea posible. Por eso, desde esta universidad pública, pensamos y debatimos sobre estas ideas de esta generación del 37, de este movimiento intelectual, que puede convertirse en un espejo que pueda reflejarnos las mejores ideas para que nuestro compromiso se refleje en esa valentía que tuvieron, en esas luces y convicciones éticas que tuvo esa generación para pensar y sacar un país adelante, en nuestro caso, como el de ellos, pensando en la ciencia, con conciencia cívica, para proponernos siempre el sueño de ser mejores. De esta manera, les doy la bienvenida a la jornada, felicitar al doctor Lotero, felicitar a los participantes por la iniciativa y también, como siempre digo en los finales de mis presentaciones, quiero que todos los participantes se lleven siempre el pleno convencimiento de que, a pesar de todas estas circunstancias especiales, vamos a seguir trabajando cada vez con más entusiasmo y esta jornada es un ejemplo de ello. Para una mejor educación pública, decidos a lograr ese futuro próspero y compartido que queremos para nuestro pueblo, alentado por la razón y la pasión que tenemos por el saber, por la historia, por el derecho, por la libertad, por la igualdad, por la justicia y por la república. Muchas gracias. Muchas gracias, decano Villegas. En primer término, agradezco el apoyo de la Facultad de Derecho, en especial del decano Mario Villegas y demás cuerpos directivos. Hay alguien que me apoya mucho siempre, pero me pidió que no lo nombre y voy a respetar esa petición. Para la realización de esta jornada, que la quise llamar, y esperamos repetirla todos los años, Pensar la Argentina. En esta oportunidad vamos a tratar algunos aspectos de la generación del 37. A lo largo de las ponencias que van a estar a cargo de los integrantes de esta cátedra, de la Cátedra C, de Historia Constitucional Argentina, en la cual la doctora Naput va a hablar sobre el pensamiento de Alberti, que también va a ser tocado por la doctora Soraya Luconi, la abogada Soraya Luconi, de la cátedra el doctor Ramírez Bracci. Erick Averón va a tocar el pensamiento de Esteban Echeverría, y en un segundo momento van a estar la abogada Constanza Rivero y el doctor Enrique Eduardo Galeana. Me quiero detener dos segundos en esto, porque con el doctor Galeana yo tengo una deuda muy especial. No solo por lo que él me formó como abogado, podría contar alguna anécdota que no viene al caso, tengo varias, pero también por el aporte y cómo nos ha formado a todos los que integramos la cátedra con él como docentes de esta facultad. No siempre pensando lo mismo, abéstece hasta discutiendo fuertemente, pero cada uno exponiendo su argumentación. Empezaré por una caracterización general de la generación de 87, citando un texto que a mí siempre me interesó mucho, el de Nicolás Juno, la invención de la Argentina. Cuando él habla de la generación de 87, dice, pese al siglo y medio que nos separa de sus primeros escritos, la generación de 87 sigue siendo probablemente el grupo de intelectuales más notable del país. Los hombres del 37 se asignaron dos altas tareas intelectuales, identificar sin idealización los problemas que enfrentaba el país y trazar un programa que hiciera en la Argentina una nación moderna. Respecto a la primera tarea, contemplaron que a lo largo de más de 20 años de inicio del proceso de la independencia, aún el Estado seguía sin constituirse, que los pactos suscritos entre las provincias seguían siendo el modo de relación entre ellas, pero que no era suficiente para garantizar el progreso. Contemplaban azorados las malas condiciones sociales existentes, sin prácticas del buen gobierno, como lo entendían ellos, y que eran producto de la tradición colonial. La falta de preparación de las masas, caudillos incapaces de ir más allá del territorio donde consolidaron su poder, eran los obstáculos a superar. No se puede comprender la generación de 37 sin la figura de Rosas, porque en Juan Manuel de Rosas verán el peso de la tradición colonial y de una sociedad conservatista, inmóvil. El único mérito que verán en él, como lo dirá Sarmiento, era acostumbrar las masas al respeto a la autoridad. Esta generación fue capaz de reflexionar sobre el pasado y proyectar el futuro. Repito, reflexionar sobre el pasado y proyectar el futuro. Marcaron a Mayo como el origen de la nacionalidad argentina. Una ruptura espocal en la cual ellos estaban dando los primeros pasos, puesto que no había tradiciones a las cuales referirse. Digna de mención. El antiespañolismo fue un rasgo característico de su pensamiento. Mayo, para la generación del 37, es el inicio del período de libertad. Y esto uno lo puede ver muy claro en los textos de Alberti, de Esteban Echeverría, y en la caracterización que hace también Bartolomé Mítricos, de la pertenencia a la generación del 37, aún se discute. Críticos del Partido Unitario y del Federal. De primero por sus ideas sin arraigo popular, implementada aún en contra de la opinión de las provincias. De los segundos, por su incapacidad de construir la unidad nacional para mantener sus poderes territoriales. A ese fin, proponían la superación de esa antinomia entre ambos, que representando dos principios opuestos e iguales, trabados en conflicto, debía surgir una instancia superadora de ambos. En contra de la concepción de una constitución basada en la tradición, como lo sostenía Rosas, por ejemplo, a través del pensamiento expresado en la Carta a la Hacienda de Figueroa, proponían el dictado de una carta constitucional que trasunte ese acuerdo entre ambas facciones. La constitución del 53 fue el resultado de una necesidad histórica, el producto de un acuerdo de las distintas provincias para dar origen a un Estado nacional que progrese, que contemple el progreso de todos sus componentes. Para ello debían partir necesariamente el análisis de la realidad local, explicar los motivos por los cuales no se podía adoptar en puridad ninguno de los sistemas por ellos propuestos, ni los federales, ni los unitarios. El diseño implementado en el Poder Legislativo Nacional con senadores representantes de las provincias y diputados representando al pueblo de la nación in totum, el colegio electoral desaparecido en la reforma de 1994 para la elección de presidente, son una muestra de ello. Partían también de la idea de una nacionalidad preexistente y por ello no ponían en duda que la constitución solo unía aquellas partes comunes y organizaba el modo de su convivencia. Serán los primeros en invocar el principio de nacionalidad conforme los cánones de la modernidad. La noción de desierto será para ellos otro límite a vencer. En la idea de insertar a la República Argentina en la senda del progreso material, el programa incluía vencer el desierto no solo en términos de extensos territorios sin explotar, como lo recuerda el lema alberdiano gobernar es poblar, sino también el desierto educativo. Piénsese en una sociedad mayormente analfabeta donde el acceso que hoy nosotros tenemos a la lectura lo tenemos al alcance de la mano, pero una sociedad totalmente analfabeta. Como lo recuerda Sarmiento que completaba esa frase gobernar es no solo poblar, sino también educar. La constitución del 53 es su producto final. Son sus ideas las que se verán plasmadas allí. Esas ideas serán implementadas luego por la generación del 80, pues entre ambas hay relación de continuidad. No todas son luces en la generación del 87. También existen sombras al respecto. En su actuación política, muchos de los postulados que alberdi plasman las bases serán desdecidos en otro texto posterior, Peregrinación a la Luz del Día, escrito en 1874. Polemizarán entre ellos. Polemizarán alberdi con Sarmiento sobre los antecedentes de la Constitución Nacional, sobre qué pactos son los pactos preexistentes y cuáles no son los pactos preexistentes. Polemizarán por cuestiones de práctica política. Polemizará alberdi con Mitre. A tal punto que escribe Grandes y Hombres, Pequeños del Plata, para cuestionar la figura de Mitre, en tanto sostenía que éste utilizaba soportes ajenos para construir estatuas propias. ¿Será alberdi también un feroz crítico del contenido del Código Civil de Vélez Salfil en algunos aspectos? Cuando cuestiona al tratar la tradición como método de transmitir la propiedad porque consideraba en polémica con alberdi, alberdi escribe esto desde Francia, embajador argentino, explicando que la transmisión por la tradición no resguardaba debidamente la propiedad. Sarmiento será presidente de la nación argentina y es recordado por su excelente política educativa y por haber aportado un dato tremendo para la organización de la comunidad política, cuál es la realización del censo. Pero también junto a esto tenemos que recordar su actuación en las guerras de policía contra el Chacho Peñalosa. Alguna frase de no ahorrar sangre de Gaucho. Y sin embargo, y con esto cierro, y pongo esta frase, y sin embargo, nuevamente, como hombres que eran, se atrevieron a soñar y a pensar un proyecto para la nación argentina. La consolidación del Estado efectuada luego por la generación del 80 se nutre en sus fuentes y a pesar de las condiciones, de las conmociones actuales que tenemos hoy en este bendito Estado argentino, en nuestra bendita patria, el Estado que tenemos es el producto de esta generación del 37 y de la consolidación de la generación del 80. La República Argentina hoy necesita quien la piense en términos holísticos, comprensivos de todos, como lo dijo el decano y como en otras charlas he tenido con los miembros de mi cátedra y también con el doctor de Alianas. En ello, la labor de las universidades es vital. Repito, vital. La universidad tiene que estar comprometida con los debates, tiene que estar comprometida con la realidad en la cual vive, tiene que estar comprometida en garantizar un ámbito donde todos nos podamos expresar. Por eso, desde la Cátedra C, vaya mi homenaje a la Universidad Pública, vaya mi homenaje a la Universidad Argentina, vaya mi homenaje a mi querido maestro, el doctor de Alianas y mi homenaje a quienes integran la cátedra conmigo por el esfuerzo y este aporte que tratamos de hacer para todos. Nada más. Muchas gracias. A continuación, daremos inicio al primer panel donde expondrá la abogada Erika Verón, profesora adcripta de la Cátedra C de Historia Constitucional Argentina, con el tema Esteban Echeverría, el dogma socialista y las palabras simbólicas. Buenas tardes, gracias por la invitación y por permitirme participar en esta jornada. Como bien dice, yo voy a hablar sobre el pensamiento de Esteban Echeverría con respecto a esta obra suya, el dogma socialista y las palabras simbólicas. ¿Quién era Esteban Echeverría? Esteban Echeverría nace en 1805 y fallece en 1851, un escritor y poeta argentino que va a introducir el romanticismo en nuestro país. Esto deviene de su formación europea que tuvo en París prácticamente. Él era, pertenecía a la denominada generación del 37, era autor de obras literarias emblemáticas como el dogma socialista, la cautiva, el matadero, entre otras. Esta generación del 37 vemos que se forma bajo la influencia de la literatura representativa que había en este movimiento intelectual europeo, cuyas obras se empiezan a difundir en Buenos Aires recién a partir del 1830. En este contexto vemos que se va a constituir lo que se denominaba el Salón Literario. Si bien este Salón Literario funcionó pocos meses, Esteban Echeverría era un partícipe activo en él y ¿por qué dije pocos meses? Porque va a ser clausurado en ese mismo año por Juan Manuel de Rosas. Al año siguiente este Salón Literario va a pasar a denominarse Asociación de la Joven Generación Argentina que años después ya en Montevideo va a ser rebautizada por Esteban Echeverría como la Asociación de Mayo. ¿Por qué es importante para mí remarcar estos hechos históricos? porque es aquí en esta Asociación de Mayo donde Esteban Echeverría va a redactar estas palabras simbólicas que también fueron conocidas con el nombre de credo o también como creencia de la joven argentina. En realidad acá tratamos un listado de 15 enunciados que van a resumir lo que es el espíritu de esta nueva generación. Acá el autor va a reivindicar estas ideas y trayectorias democráticas que fueron de la anterior generación inspirada en agrupaciones carbonarias italianas como la Joven Italia de Gupies Siguiente Lo característico de esta obra si a ustedes le interesa indagar un poquito más van a ver que cuando buscan el dogma socialista de Esteban Echeverría tiene publicado como redacción en 1837 pero lo característico es que no fue publicado en ese año vamos a ver que recién en 1839 va a haber una publicación una primera edición publicada en Montevideo pero por Juan Bautista Alverdi es el que va a publicar este credo de Echeverría en el periódico El Iniciador pero con el título de código o también el título de declaración de los principios que constituyen esa creencia social de la República Argentina vemos acá que en el domen socialista se plasma esta ideología de la generación pero esta primera edición como bien mencioné de 1839 no contenía lo que vemos en la obra original la proclama la juventud que tenía como fecha en 1837 por eso me pareció importante remarcar esto y ahora ustedes me preguntarán por qué se publicó en Montevideo y no en Buenos Aires esta respuesta está dada porque había robustecido esa represión del régimen de gobierno de Rosas contra sus opositores políticos esto implicó que los miembros de esta asociación de mayo tuvieron que emigrar por el destierro y ahí vemos que Gutiérrez y Alberti se van a dirigir hacia Montevideo y Esteban Echeverría en principio irá a Colonia y después a Montevideo que es donde va a fallecer años más tarde ¿no? pero retomando la obra de una socialista vemos que recién en 1846 se va a publicar una segunda edición y ahora sí va a ser publicada por Esteban Echeverría en Montevideo acá el autor va a ser un desarrollo doctrinario de estos 15 principios del credo o palabras simbólicas y este contenido se vincula a este ideario demócrata liberal lo que hay que remarcar acá que el título utilizado por el autor esta palabra socialista debe entenderse en un sentido social no con una concepción de política actual remarcado esto continúo con que el dogma recoge esta influencia ideológica europea para adaptarla a la realidad nacional pero en principio va a ser en forma parcial porque hay un desconocimiento del contexto en que se desarrollaba en ese momento pero sin embargo este enfoque tiende a corregirse con otras obras literarias del autor como la ojeada retrospectiva del movimiento intelectual en el plata acá acá si esteban Echeverría va a hacer un análisis de la situación del país que si bien lo precede significa un intento de adaptar estos principios ideológicos contenidos en el dogma socialista a la realidad del país pero ya con la existencia de hechos que acontecieron en el tiempo ¿no? para mí es importante remarcar que esta asociación estos miembros de la asociación de Maldo también habían sido denominados rioplatenses donde están Echeverría Alberdi Domingo Fautino Sarmiento José Mármol entre otros inician una búsqueda de un sistema con la pretensión de superar o cerrar esta antinomia que veíamos entre unitarios y federales pero también a su vez tenían que luchar con esta carácter autoritario que tenía el régimen rosista son estos lineamientos lo que vamos a ir viendo en las distintas obras literarias de estos autores como el dogma socialista las bases de Alberdi el Facundo de Sarmiento Amalia de José Marmo ahora bien en el dogma socialista también vemos la posición política de esta generación plasmadas en estas 15 palabras simbólicas que resumen este ideario como no me quiero pasar del tiempo y es bastante extenso solamente me voy a limitar a mencionar estas palabras simbólicas citando al autor por el cual yo me guié que es Gallos Claus en su obra El pensamiento de Esteban Echeverría Clave del Bicentenario en su primera edición editorial El Ateneo 2009 La primera palabra es asociación la segunda progreso seguida por fraternidad igualdad libertad la sexta es Dios centro y periferia de nuestra creencia religiosa el cristianismo su ley el honor y el sacrificio como séptima móvil y norma de una conducta social la ocho es la adopción de todas las glorias legítimas tanto individuales como colectiva de la revolución menospreciando toda reputación usurpada y legítima la novena es la continuación de estas tradiciones progresivas de la revolución de mayo la décima es independencia de las tradiciones retrógradas que nos subordinaban a un antiguo régimen la once emancipación del espíritu americano la doce organización de la patria sobre la base democrática la trece con fraternidad de principios catorce función de todas las doctrinas progresivas en un centro unitario y quince abnegación de las simpatías que pueden ligarnos a dos grandes facciones que se han diputado del poderío durante la revolución cabe aclarar que en esta última palabra su contenido va a ser redactado por Juan Bautista Alverde como no me puedo explayar de cada una quiero remarcar lo que me parece importante y que se ve a lo largo de este pensamiento de Esteban Echeverría es su idea de progreso a lo largo de cada una de esta enunciación van a ver plasmada esta idea de progreso con una variedad de referencias no voy a mencionar todas pero quiero mencionar algunas como por ejemplo en asociación se manifiesta sin asociación no hay progreso prácticamente una de las palabras simbólicas es progreso y como ellos manifiestan que la revolución para ellos es progreso progresar es civilizarse y así entre tantas otras referencias como principios de progreso indefinido lo que a mí me lleva a concluir en que en la época abundaban ideas y la ilustración en nuestro país pero había olvidado esa ley del progreso como una condición de la existencia de la sociedad quedó en el olvido y básicamente esa idea existía por él y para él ¿no? y cuando hablamos de asociación de mayo es aquí donde se expone esta idea de recuperar ese espíritu de la revolución de mayo porque es aquí donde se redacta y se lee este credo de la asociación compuesto por estas 15 palabras simbólicas que van a servir como base para la redacción posterior de lo que es el dogma socialista en 1846 es indudable la importancia que tiene este compendio de ideas a través del dogma a pesar de las críticas de las cuales ha sido objeto porque básicamente estamos en presencia de una documentación que hace referencia a un periodo donde una nueva generación elabora este ideario que tendrá influencia positiva en la organización constitucional del país como ya lo dije estas palabras simbólicas plasmadas en el pensamiento de Esteban Echeverría con la idea de progreso es fundamental para lo que ellos denominaban la filosofía del siglo XIX lo que concluyo básicamente es que la idea de progreso de Esteban Echeverría significaba nada más y nada menos que cambio y transformación este cambio y transformación que se logra esa organización constitucional que va a permitir lograr esta organización constitucional que el país necesitaba que veremos más adelante no obstante y con esta línea me retiro no quiere decir que todo cambio conlleva un progreso muchas gracias por su atención muchas gracias Erika continuamos con las palabras de la abogada Nadine Naput profesora adcripta de la Cátedra C de Historia Constitucional Argentina con el tema bases y puntos de partida para la organización política de la república y la constitución de Chile Bueno muy buenas tardes yo voy a hacer una breve referencia respecto de una de las características fundamentales de la generación del 37 para luego referirme en particular a la obra de Alberti de las bases y hacer un análisis respecto de la constitución de Chile en un primer punto voy a decir que Juan Bautista Alberti es integrante miembro de la generación del 37 generación influenciada como bien se dijo en un inicio por el romanticismo literario caracterizada también y en este punto focalizar mi ponencia relativa a la constitución y cabe la pregunta ¿qué piensa la generación respecto de una constitución o para qué ella sirve o cuál es la relevancia que tiene a los efectos del orden institucional y más bien es este el punto inicial en tanto la constitución es el reflejo de aquellas necesidades históricas existentes en un determinado territorio en un determinado país frente a un periodo amplio de inconstitución celebrado también desde el punto de vista de la institucionalización del país a través de una elaboración de una constitución por un poder originario y la organización a su vez o constitución de los poderes derivados del Estado dicho esto me voy a referir en particular a la obra de las bases y puntos de partida para la organización política de la Confederación Argentina y en este punto voy a remarcar varias cuestiones una de ellas es que a partir de esta de esta obra se sentaron las bases o cimientos en función de los cuales Alberti considera que es importante se debe basar o debe tener como elementos un país para forjar su constitución en particular Alberti expresa o describe en su obra la división en dos periodos de la historia constitucional sudamericana en virtud de la cual la divide en un periodo principal que va desde 1810 hasta las guerras de la independencia en la cual entiende que el objetivo fundamental que deberían tener las constituciones dictadas en esa época tendrían que tener por objeto dar por terminado la influencia o la dominación del poder político europeo sobre el continente americano y en un segundo en un segundo plano pero dentro de estas constituciones dejar subsistentes las ideas de población de educación y de civilización ya con posterioridad a la guerra de la independencia en un segundo periodo y en adelante ya basarse más que nada en cuestiones que tengan que ver con la organización del país a los efectos del progreso continuo en este sentido Alberti enfoca la palabra constitución como un modo de ser o un modo de sentir nacional y entiende que como se dijera también en un principio las constituciones de Sudamérica tendrían la necesidad de plasmarse a través de un escrito entendiendo que a partir de ella se construiría su libertad ahora bien en particular Alberti menciona frases como se dijeran también de gobernar es poblar o gobernar es educar complementariamente a la primera y en este sentido utiliza la idea de población entendiéndola como un elemento de producción con la idea de que la población es un medio pero que también es un fin un medio para poder producir y un fin porque era necesario poblar los territorios los vastos territorios americanos a los efectos de generar una productividad complementario a esto surge la idea también de gobernar es educar y desde este punto de inflexión se verá que la idea de educación tiene que ver también con la instrucción no confundirla una con la otra sino que decir que la educación es un medio de instrucción y que en particular era necesario a los efectos del progreso una instrucción basada u orientada a la industria o ciencias auxiliares de la industria a los efectos de generarla dentro del territorio americano y ello en virtud de la construcción de ferrocarriles la construcción de teleféricos eléctricos y con posterioridad la libre navegación de los ríos a los efectos del comercio para generar un auge económico o un progreso continuo económico y la libre navegación de los ríos interiores todo ello en base a un plan de inmigración también que menciona Albert y en sus bases en virtud del cual también se necesitaba incorporar o aumentar la población en un corto plazo de tiempo a los efectos de aumentar la población con la idea de progresar de que el extranjero pueda ingresar a los territorios americanos y poblarlos establecerse en ellos siempre y cuando esta constitución establezca un respeto una tolerancia a su religión y siempre y cuando no se establezcan bases rigurosas o requisitos rigurosos a los efectos de obtener la ciudadanía dicho esto voy a avanzar hacia lo que es relativo a la constitución de Chile y en ello me voy a detener a analizar cuestiones que Alberti denomina como meritorias y por otro lado aquellas que denomina como deficientes en este sentido en relación a las cuestiones deficientes o aquellas que considera atrasadas habla del artículo 5 que se establece en la constitución de Chile en la cual se enuncia que la república de Chile adopta la religión católica apostólica romana y excluye el ejercicio público de toda otra religión y allí es donde dice que es peligrosa en palabras de Alberti es peligrosa la imitación a este respecto en este tema y ello en virtud de que por un lado el estado reconoce un culto católico apostólico romano al cual debe establecer las condiciones de su existencia y de su desarrollo pero por otro lado también limita el ejercicio de toda otra religión de carácter público y en este sentido es que en realidad entiende que se estaría hablando de una restricción o más bien una idea de que todo aquel culto ejercido por fuera de la católica apostólica romana estaría desamparada por la ley ello así y unida a estas cuestiones relativas a las bases en este sentido porque es lo que considera que es deficiente pues bien porque se restringiría la posibilidad de que el extranjero se establezcan los territorios y por consecuencia que no pueda ejercer su culto si bien esto no está dentro de las de las obras es destacable de mencionar que con posterioridad en 1865 Chile dicta una ley en particular relativa a la interpretación del artículo 5 en el cual permite con posterioridad o hace una inflexión respecto de este articulado admitiendo la posibilidad de que una vez establecido el extranjero en el país pueda ejercer su culto de manera privada y se habiliten escuelas a los efectos de la educación de estas personas ahora bien en particular y en lo relativo a aquellos puntos meritorios o de avanzada que tiene esta constitución cabe mencionar lo relativo a la constitución de los poderes del Estado y en este sentido se detiene a mencionar dos sistemas en virtud de los cuales se constituye un poder ejecutivo uno a través del cual se le otorgaría a una sola persona la totalidad de los poderes y en un segundo en un segundo sistema en el cual habría una constitución y que esa constitución otorgaría a ese poder ejecutivo un conjunto de atribuciones que harían a su ejercicio en este punto en particular él se detiene a decir que en lo relativo a la constitución tienen por un lado algo positivo es la posibilidad de que el ejecutivo se introduzca en la formación de las leyes ya sea en su formación como sanción y promulgación y en un punto en particular que hace referencia y es la facultad del poder ejecutivo de decretar el estado de sitio frente a circunstancias de invasiones extranjeras o con moción interior para finalizar voy a decir que en este punto la constitución de Chile tiene una gran relevancia a los efectos de una constitución en Sudamérica no solamente porque en su momento en un momento determinado las molas necesidades reales que este país tenía los efectos de forjarse si bien con algunos defectos en tanto Alberti es claro en mencionar que en cuanto a religión y a necesidades económicas no se plasmaron sus necesidades reales si fue una constitución sensata una constitución que tuvo su relevancia para la época y que él entiende tanto así como analiza otras constituciones que se deben tomar los puntos iniciales los puntos principales de cada una de ellas para poder forjar una propia constitución que establezca un orden una institucionalización en un estado en este sentido y para concluir voy a recalcar esta idea de progreso esta idea que la generación tuvo de pensar en una organización institucional basada en las necesidades reales pues en palabras de Alberti hablar de una constitución que tenga leyes brillantes pero que en la práctica no puedan ser utilizados o en los hechos no pueda ser llevado a cabo no tendría ningún sentido muchísimas gracias muchas gracias Nadine continuamos con las palabras de la abogada Soraya Lucconi profesora ascripta de la cátedra B de Historia Constitucional Argentina quien nos va a hablar de Alberti y el federalismo muy buenas tardes a todos en esta oportunidad a mí me toca hablar de esta forma de estado y en particular haciendo referencia a el ideario alberdiano acerca del federalismo en primer lugar me gustaría empezar con una afirmación que entiendo que la mayoría va a estar de acuerdo en que no va a admitir prácticamente fundamentos en contrario respecto de que el aporte de Alberti a nuestra constitución fue fundamental aporte que viene dado de la mano de esta obra magnífica que es bases y que vamos a hacer referencia para analizar cuál era la propuesta del federalismo que nos plantea Alberti abogado político tuvo formación filosófica tuvo formación periodística tuvo formación literaria y particularmente y particularmente jurídica que es la más importante y la que nos trae en esta ocasión a analizar esta forma de Estado y siempre teniendo en cuenta la particular influencia que tuvo este grupo de ilustrados a través de la generación de 1837 en particular Alberti tenía ese ideario de la cultura francesa pero la libertad inglesa siempre influenciado porque toda su formación fue prácticamente de autores europeos y en definitiva nos trae un proyecto de organización preponderantemente norteamericana pero siempre con una especial adecuación a la realidad de nuestra nación a lo que también hicieron referencia los demás expositores en su obra bases dedica varios capítulos a esta exposición de cómo a su modo de ver debía ser el sistema federal que nos trae un sistema federal mixto un punto medio entre federalismo y unitarismo porque esto se ve digamos o tiene su fuente en ese ideario principal de la generación del 37 en evitar el conflicto entre unitarios y federales y buscar un punto superador entre esas dos posturas en primer lugar tiene en cuenta hace especial referencia a los antecedentes tanto antecedentes unitarios como también antecedentes federativos y toma épocas del del gobierno colonial y también toma épocas posteriores a la revolución que ya pertenecen a la época del derecho propio refiriéndonos específicamente a lo que tiene que ver con los antecedentes federales operativos hay que hacer especial mención a régimen municipal que ya fue instalado por los cabildos y también que dio origen a las instituciones provinciales ya que existía una ausencia digamos de una soberanía nacional y eso llevó prácticamente casi obligado digamos al origen de las soberanías locales y en realidad alberga una primera aproximación haciendo referencia a este sistema mixto como superador de aquellas dos posturas entre unitarios y federales buscando combinar estas dos grandes instituciones que constantemente nos llevaban a la problemática y que son por un lado la nación y por el otro lado las provincias nos explica digamos por qué la unidad pura es inconcebible en Argentina y por qué también el federalismo puro es inconcebible o imposible de concretarse con respecto a la unidad y al sistema federativo los tiene como un accesorio a la forma de gobierno y acá vamos a ver está haciendo una salvedad digamos de esta diferenciación conceptual porque actualmente es inconcebible hablar del federalismo como un accesorio a la forma de gobierno republicana pero hacemos digamos ese paréntesis tratando específicamente que era lo que planteaba Alberti él decía que si bien el federalismo o el unitarismo era un accesorio a la república ese accesorio por más que era secundario o simplemente no era lo principal no obstante había dominado constantemente la cuestión de la organización nacional y empieza a analizar cuál era el sistema más propicio para nuestra nación que se estaba formando tiene en cuenta los antecedentes tiene en cuenta las circunstancias actuales que agobiaban en aquel momento a las provincias y establece que el mejor sistema va a ser el sistema federal una república nacional compuesta de varias provincias independientes iguales a la vez pero siempre subordinadas a un gobierno federal creado por estas provincias y ahí tenemos en cuenta esta creación originaria de las provincias que luego crean este gobierno federal y por eso explica por qué una unidad pura es inconcebible y por qué también un federalismo puro es inconcebible en palabras de Alberti el unitarismo es un hermoso ideal de gobierno pero imposible en la práctica teniendo en cuenta las circunstancias actuales que aquejaban a las provincias en aquel contexto también teniendo en cuenta este ideario de un sistema federal unitario establece que la unidad o el unitarismo no va a ser el punto de partida sino que va a ser el punto final y establece un federalismo como el camino para llegar a un sistema unitario posteriormente al hablar de de por qué la federación pura no es viable también nos explica cuál a su modo de ver es el sistema federativo que más se adapta a nuestro país a la nación que se está formando en ese contexto trata al federalismo o un sistema federal como una alianza como una unión remarca constantemente la palabra unión pero esa alianza esa unión no implica que sea indisoluble o permanente es más él referencia al sistema federal como un sistema que puede disolverse y que no es perpetuo por los constantes roces de los distintos estados que conforman ese estado federal recurre a efectos de proponer su sistema recurre a la constitución norteamericana al sistema federal norteamericano y también nos trae la constitución helvética la constitución de Alemania y en ese contexto nos explica cómo la diferenciación digamos de conceptos entre un sistema confederal norteamericano que él planteaba que era un federalismo simple y un sistema que hablamos en realidad una confederación con los derechos de sucesión y unificación y la diferenciación entre el federalismo que planteaba que era la unión que se planteó posteriormente que es la unión indestructible al estado indestructible y si esa diferenciación que nosotros la tenemos bien clara en la actualidad no se pensó en no se pensó todavía en el momento en que fue publicado hace 1852 analiza estos sistemas el sistema norteamericano el sistema alemán la constitución helvética y nos propone como ejemplo siempre dándole particular importancia al sistema norteamericano y también a la necesidad de la implementación de dos cámaras en el poder legislativo y resaltando la importancia de un gobierno central fuerte y que tenga preponderancia por sobre los demás estados que conformaban este nuevo sistema analiza también detalladamente las facultades que le corresponderían a este gobierno general que definitivamente iban a ser facultades bastante fuertes y también expresa que este nuevo sistema tenía que adecuarse y darle fundamentos a este gobierno general fuerte porque un gobierno un gobierno federal es aquel que ejerce su autoridad en todos los puntos territoriales del país y en todos sus habitantes es decir un gobierno que no gobierna no es gobierno y de ahí la importancia de este gobierno federal fuerte que plantea Alberti con un ejecutivo bastante preponderante también sobre los demás poderes Alberti finalmente nos nos trae este ideario de federación mixta de unidad federativa o de federación unitaria en base a esas distribuciones de poder que se iban a hacer entre las provincias y entre el gobierno central o federal y además de especificar que no tenía que ser un unitarismo puro pero que tampoco tenía que ser una federación pura sino que había que buscar un punto medio nos indica cuál es el punto por el cual en nuestro caso en el caso de Argentina tenía que centralizarse aún más ese sistema federal norteamericano que trae como ejemplo y para eso compara cómo fue la formación del estado norteamericano con la formación del estado argentino de las provincias unidas teniendo en cuenta la época colonial en el virreinato del río La Plata se creó un virreinato a diferencia de lo que fue en Estados Unidos que fueron 13 colonias en la época colonial y en esa diferenciación para adoptar el sistema americano a nuestra realidad nos plantea que entre más porciones de centralismo haya más elementos nacionales va a haber a diferencia de lo que se plantea en el sistema norteamericano tratando de concluir un poco con este análisis de las ideas federales de Alberti o de las ideas mixtas entre unitarismo y federalismo que nos trae Alberti tenemos que tener en cuenta que Bases fue un aporte fundamental como lo dije al principio y en ese contexto tener en cuenta que el ideario fundamental de esta generación del 37 tenía que ver con dejar de lado las simpatías que podamos tener respecto a unitarios o a federales y generar una idea superadora a todos esos conflictos siempre teniendo en cuenta que era lo que más le convenía a la organización nacional finalmente finalmente digamos podemos traer como conclusión a esta idea del federalismo norteamericano que tenía que acentuarse o centralizarse aún más para adecuarse a nuestra realidad y podemos hacer referencia a que en la segunda edición de Bases Alberti plantea un proyecto de constitución que es la guía principal que tienen en cuenta los constitucionales constituyentes de 1853 no vamos a analizar todo el proyecto de constitución porque sería demasiado extenso pero podemos hacer referencia a ideas centrales en primer lugar tiene que ver con este modelo de constitución principal que es la constitución de Estados Unidos la constitución norteamericana de 1787 de donde van a surgir estos principios fundamentales sobre todo la distribución de competencias entre la nación y entre las provincias que básicamente es lo que hace que un sistema sea más federal o más unitario Alberti se va a apartar de ese modelo norteamericano pero solamente a los efectos de centralizar la federación para adaptarla a nuestra realidad hace referencia en su proyecto de constitución que inclusive son cláusulas que después se ven plasmadas en nuestra constitución de 1853 la facultad de las provincias de dictar sus propias constituciones que luego van a ser revisadas por el Congreso Nacional si bien eso se quita ese requisito se quita en la reforma de 1860 la facultad del Congreso Nacional de sancionar los códigos de fondo la competencia de los tribunales federales para resolver conflictos entre una provincia y otra específicamente cuestiones centrales y a modo de finalizar esta posición me gustaría hacer una pequeña referencia de Antonio Medina Hernández que entiende que este ideario de Alberti por su inteligencia admitió el triunfo de la causa federal sin embargo su corazón estaba más cerca del sistema unitario y central ¿por qué? porque lo consideraba más eficaz para lograr ese ideario de progreso que tenía Alberti y que también correspondió al resto de los miembros de la generación del 37 ese ideario de progreso el de gobernar escolar que ya fue referenciada en las más posiciones tuvo particular importancia la función de Alberti como embajador de Argentina en Europa en donde tuvo la tarea de distinguir a la Argentina como un lugar propicio para invertir para generar trabajo para generar industria para generar capitales para para ser un lugar propicio para fomentar lo mejor para importar la instrucción y de ahí va a surgir la idea de Alberti del federalismo como transición hacia el unitarismo me gustaría agradecer a la Cátedra B por la invitación y a la Cátedra C por la formación muchas gracias bueno buenas tardes vamos a dar inicio al segundo panel de estas jornadas de pensar la Argentina en primer término va a hablar la abogada María Constanza Macarena Rivero que es docente de esta casa de altos estudios por concurso jefa de trabajos prácticos y abogada en el libro ejercicio de la profesión sobre la generación de mayo y el pensamiento de Domingo Fautino Sarmiento a través del Facundo bueno la siguiente ponencia tiene como objeto poder expresar las ideas de Sarmiento a través del Facundo más específicamente respecto a Buenos Aires su relación con la experiencia ribadaviana su relación con Rosas elementos federales unitarios que condensan de alguna manera este pensamiento de la generación del 37 entonces para poder entender la importancia de Buenos Aires es menester referirnos primero a la época colonial es decir la organización política administrativa indiana luego de establecido su conquista y su colonización se estableció a través de virreinatos que comprendían corregimientos y capitanías generales Buenos Aires va a adquirir una importancia preponderante hasta tal punto que pasa a ser de centro protector del virreinato del Perú a centro de desarrollo en toda la región es de vital importancia Buenos Aires con las invasiones inglesas de 1806 el ojo especulador de Inglaterra mira atentamente a Buenos Aires y ve su desarrollo es decir ve su desarrollo de Buenos Aires pequeño que vence a un gigante y que tiene deseos y lucros de aventura la Buenos Aires revolucionaria no quiero dejar de detenerme en una cuestión muy fundamental que es el comercio y entender de que España colonizadora no era ni comerciante ni navegante es decir la habilitación del puerto la habilitación de la sanción del reglamento de libre comercio más allá de la habilitación de los puertos es decir puertos mayores y menores que tenían una característica primordial en virtud de las cualidades de la ciudad en donde se encontraban se destaca a Cádiz como centro principal es decir no perdió importancia lo que no implica de que haya sido una hegemonía sino que allí se encontraban franceses ingleses alemanes y sin dejar también de resaltar la importancia de la constitución de Cádiz de 1812 ¿por qué? porque es fundamental porque muchos de sus principios luego van a ser incorporados a nuestro derecho más precisamente a través de cortes que allí se presentaban los diputados americanos que muchos eran representantes comerciales que de alguna manera constituían lo que era el patriciado de Buenos Aires con la revolución de mayo también la Francia aliada a Inglaterra resguarda a Cádiz que estaba acercado por la francesa y le impedía la incorporación de ciertos alimentos o el consulado porque esta situación se va a replicar en Buenos Aires a través del cabildo a través del consulado que protegían a los comerciantes o el consulado con Belgrano como secretario donde expone las ideas de la fisiocracia europea no hay que dejar de determinar de que no fue el virreinato de Río de la Plata ajeno a las ideas del liberalismo y de la revolución francesa y que también era reservado únicamente a un sector de la población es decir el sector ilustrado quien tenían acceso a la enciclopedia lideró a Adam Smith entre otras cuestiones entonces en Buenos Aires se cree la extensión de Europa es decir se cree extensión y si no confiesa que es francesa y norteamericana pero reniega de su origen norteamericano reniega perdón de su origen español y allí una de las palabras simbólicas de la generación del 37 que expresa que fueron el credo de esta generación es negarnos de todas las tradiciones que nos subordinan al antiguo régimen y allí más lo que significa progreso que todo lo que está atrás es atraso entonces se debía formar individuos aptos para inscribirse dentro de estos cánones de hombres libres de allí la importancia la importancia de Buenos Aires de allí de que quiere de alguna manera ese movimiento local de carácter municipal hacerlo extensivo a toda la nación consolidando la posición de Buenos Aires de allí de que no es un general u otro el que hace las cosas por su propia cuenta sino de este enfoque que realiza Sarmiento sino un congreso el directorio basta con recordar a San Martín Belgrano directores como Alvear como Rondó entonces basta con recordar el congreso de Tucumán que declara la independencia y el dictado de la constitución de 1819 unitaria centralista rechazada por las provincias de allí desembocamos a un periodo que es el quiebre del poder central con la batalla de Cepeda donde las provincias empiezan a organizarse a través de pactos y se reconocen a las provincias como verdaderas entidades de derecho público ¿por qué me refiero a esto? porque allí desembocamos al periodo ribadaviano y es este enfoque que hace Sarmiento con respecto al periodo ribadaviano en principio lo que fue el gobierno de Rodríguez y las Heras es decir que habían asentado las bases fundamentales para los gobiernos libres lo que hace en esencia al principio republicano la división de poderes la responsabilidad de los funcionarios hace mucho hincapié en lo que es ribadavia es decir ribadavia se cree a un Buenos Aires que va a ser superior es decir que va a poder cumplir lo que la Francia republicana no ha podido o no lo ha querido la aristocracia inglesa y aquí voy a hacer una cita a través del Facundo donde Fermento se interroga estas cuestiones que otra cosa habría de suceder en un pueblo que solo en 10 años había escarmentado a Inglaterra correteado a la mitad del continente triunfado en todo que haría se enriquecía o se civilizaba que habría de suceder cuando la Europa estaba plagada de errores de teorías absurdas no eran teorías absurdas Montesquién nos enseñó división de poderes división de poderes fuimos también con respecto al libre comercio entonces la pregunta es si era quimérico este proyecto de Rivadavia y la verdad que no era quimérico el proyecto de Rivadavia porque de alguna manera todas las administraciones subsistieron excepto la barbarie de Rosas entonces Sarmiento exalta las bondades de Rivadavia en contraposición de Rosas Rosas era un tirano Rosas representaba la barbarie americana y Rivadavia por su parte se le debía reconocer el logro de haber representado la cultura europea pero no es este elogio lo que hace Sarmiento de Rivadavia sino más bien es apótesis y esto tiene que ver con un enfoque que lleva a cabo la generación del 37 con respecto a los elementos unitarios los federales y también cómo concede a lo que es Rosas es decir los unitarios eran los proscriptos la minoría aquellos que habían tenido intenciones de supremacía y habían intentado gobernar hegemónicamente en vano a partir de la revolución o también el enfoque que tenían con respecto a Rosas que consideraban que era muy hábil políticamente del seno de Montevideo va a surgir porque en Montevideo se encontraban tanto elementos federales unitarios los detractores de Rosas los perseguidos por Rosas los lomos negros va a surgir este cuarto elemento que va a ser estos jóvenes que intentan de alguna manera se reflejan una de las palabras simbólicas esa superación es decir superar a esas facciones que se habían disputado el poder a partir de la revolución superación de antinomias unitarios y federales pero superación en términos de conciliación es decir no era no se aplicaba la ley del olvido sino tratar de adquirir lo bueno lo uno y de lo otro ahora con respecto a Rosas consideraba que sus enemigos eran los antiguos unitarios pero allí es cuando me permito distinguir esto que dice Sarmiento que distingue barbarie y civilización es decir el hombre de ciudad al estilo europeo es aquel que viste traje europeo que tiene ideas de progreso es aquel que lleva una vida civilizada es aquel que es totalmente aristocrático del hombre de campo que es el bárbaro el que se encuentra el de la campaña y esta distinción hace requerir ese enfoque que tiene Sarmiento que la Argentina se había constituido de una manera que siempre ha sido unitaria es decir y allí es importante volver a remitir con respecto a la experiencia ribadaviana es decir que lo que había hecho que enfoque tenía ribadavia o de llevar a cabo el dictado de una constitución como fue la sanción de la constitución de 1826 totalmente centralista unitaria y rechazada por las provincias entonces o lo que es la nacionalización del puerto de Buenos Aires que de alguna u otra manera iban a ser requeridos por los pueblos a través de las armas pero no fue requerido por los pueblos a través de las armas sino que lo que se demostró es que Buenos Aires se quedó con el puerto con la aduana y también se quedó con la barbarie de Rosas de allí la importancia fundamental del caudillo porque el caudillo es aquel de que está muy apegado a los intereses de la provincia los hay en todas las provincias incluso los hay porteños y allí la figura de Quiroga una figura fundamental de que si bien la gloria del poder lo había obtenido en donde había nacido en la Rioja pero también había estado en Mendoza había vivido estuvo en Mendoza también en Buenos Aires entre otras cuestiones el tema con Rosas porque Rosas porque allí nos vamos encaminando a lo que es esta convención a través de una federación con respecto a las provincias litorales Rosas era aquel tirano era aquel que se le había otorgado a la suma del poder público y las facultades extraordinarias que consagraba como una verdadera digamos magistratura una verdadera magistratura y si desde el punto de vista del enfoque que hace Sarmiento cómo justifica este poder ilimitado que de alguna manera implica la consagración del absolutismo en contra de los principios republicanos ¿por qué? porque se lo asimilaba con un maestro con respecto a los alumnos un maestro de que de ninguna manera podía desenvolverse o rebajarse a la calidad de los alumnos que vendrían a ser los ciudadanos y de allí la persecución porque Rosas inicia una persecución con respecto a estos nuevos jóvenes jóvenes intelectuales que lo que buscan es aliarse con respecto al extranjero y que no es y allí el enfoque que hace Sarmiento que no es que esta alianza con respecto al extranjero no es como Rosas se persuadía de que eran los antiguos unitarios o los unitarios que reunían las características de los antiguos unitarios que también Sarmiento lo va a caracterizar muy bien sino que le responde fuimos nosotros fuimos los argentinos que luchamos contra un gobierno despótico de ahí la importancia de la generación del 37 y cómo salta la figura del extranjero es decir a través de esos lineamientos fundamentales que se funden en la constitución más precisamente en el preámbulo de la constitución con el objeto de promover el bienestar general entonces culmino esta exposición con una referencia a ciertas cuestiones como por ejemplo que son hilo conductor o que son fundamentales para esta generación como por ejemplo gobernar es poblar gobernar es educar en el sentido también de la libertad de cultos y de esta intención de querer reconstruir la sociedad dentro de los cánones del sistema republicano gracias bueno a continuación tendremos como segundo y último expositor al doctor Enrique Eduardo Galeana que tratará el tema de corrientes y la generación del 37 el doctor Galeana es abogado magíster en ciencias políticas doctor en ciencias jurídicas de la universidad nacional del nordeste profesor extraordinario de la facultad de derecho de la une ha sido profesor titular de derecho provincial y municipal de la cátedra A y de historia constitucional argentina de la cátedra C asimismo docente titular director y director de la cátedra libro locauto y memoria de la facultad de derecho y ciencias sociales y políticas de esta casa de altos estudios ha tenido un prolífico desempeño académico en la producción de libros artículos científicos y ejerce la libre profesión de abogado doctor lo escuchamos ahora sí hablar de la generación de 1837 Echeverría Juan María Gutiérrez José Marmon Sarmiento Frías y tantos otros próceres es hablar de la nación argentina en comunidades imaginadas de Benedict Anderson era una comunidad imaginada éramos 13 ranchos pobres y una capital populosa rica era obra de pensadores el más grande de todos el superior a todos Faustino Valentín Sarmiento conocido como Domingo ese hombre que cuando hablaba de civilización y barbarie no se refería a la destrucción de nadie sino simplemente que había que vencer a la barbarie que había que educar al soberano por eso cuando asume la presidencia él dice cuál es su programa de gobierno educar 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 y educar me puse a analizar toda la obra de Sarmiento y encontré sorpresas tremendas la obra de Chiviricoy donde dice la colonización debe ser mixta criollos y extranjeros nada de separados debe haber libertad de cultos otra de las grandes enseñanzas de la generación del 37 sin libertad de culto no hay progreso por eso Juan María Gutiérrez miembro de esta generación dice el hombre se dignifica al postrarse ante la ley porque así se libera de arrodillarse ante los tiranos y cómo vamos a invitar a todos los hombres del mundo a habitar el sur argentino si le vamos a prohibir adorar a los dioses que adoraban en la patria de sus padres corrientes es tomada como uno de los ejemplos de la generación del 37 más aún Esteban Echeverría en salsa a corrientes en sus obras completas tomo como referencia el dogma socialista de la librería de la facultad biblioteca argentina del texto de Juan María Gutiérrez porque no se consigue el texto originario de Esteban Echeverría y es así que Esteban Echeverría dice una frase célebre que me permito citar porque no puedo decirla de memoria y comienza en la página 25 diciendo Pago Largo y Verón de Estrada primera página sangrienta de la guerra de la generación argentina tu nombre Estrada está escrito en ella con caracteres indelebles a tu voz corriente se levantó como un solo hombre para quedar con el bautismo de sangre de sus hijos santificado e indomable y ser el primer pueblo de la república desde el Paraná al Plata desde el Plata a los Andes desde los Andes al Chaco corre el reguero de sangre de sus valientes pero le quedan hijos y sangre y ahí está de pie todavía más formidable que nunca desafiando al tirano argentino que pueblo como corrientes en la historia de la humanidad un corazón y una cabeza que se producen como nueva vida como los miembros de la hidra bajo la hacha exterminadora obra tuya es esa Verón tu pueblo tiene en sus manos los destinos de la república y los siglos lo aclamarán profético Esteban Echeverría fue corriente la que levantó a los ejércitos fue corriente la que opuso ante el romanticismo del naturalismo de esa famosa discusión entre Bon Savigny y Thibaut entre el retrógrado del anciano régimen Burke y Thomas Paine la era de la razón fue corriente la que colocó en vez de poner religión o muerte federación o muerte patria libertad y constitución fue corriente la que adoptó del romanticismo la constitución ya fuimos una de las primeras en declarar la independencia ya por 1814 en el primer congreso correntino nos declaramos independiente éramos soberanos recordemos que hasta la constitución de 53 las provincias fueron soberanas y fue corriente la que dictó hace precisamente 200 años su reglamento constitucional de 1821 invocando uno de los fundamentales principios la persona del hombre es la cosa más hermosa del mundo y fue corriente la que admitió la coexistencia de religión de cultos y hasta libertad de cultos no por la desidia de sus gobernantes sino por la característica de este pueblo que sabe bastarse solo y le ha hecho decir a Mitre otro continuador de la generación del 37 a Yererecoco a Jacatú que sabe pararse sola esto hace que corrientes haya sido la influenciadora de la generación del 37 la esperanza de la generación del 37 y con sus huestes con su gente con sus pequeñas escuelas rurales con el sistema lancasteriano de ferré con verón de astrada que en 1834 inaugura la primera organización de los mazones en corrientes la constante unión 23 y eso fue lo que caracterizó a corrientes eso permitía el acceso a bibliografía a libros a pensamientos nuevos y se sabía que el único camino a pesar que Echeverría no admitía en esa lucha entre federales y unitarios sino la asociación el amor fraterno la libertad la igualdad y la fraternidad etcétera la asociación fundamentalmente él habla de asociación Echeverría decía no por la fuerza no la única forma que había de derrotar al tirano sangriento Juan Manuel de Rosas que debe estar si yo creyera en algo en un infierno ese hombre no previó que corrientes se rendiría alguna vez jamás se rindió nunca se rindió y levantó las banderas del romanticismo respetando sus tradiciones respetando a sus muertos respetando a su historia respetando a su propia ignorancia porque el censo de 1869 arrojó que el 90% de los corretinos eran alfabetos y cuando Sarmiento pasa por corrientes el gobernador le pide maestros le dice mire necesito maestros estamos en la ignorancia estamos atrasados estamos sin progreso sin industria sin desarrollo y Sarmiento en enero de 1870 habiendo inaugurado el colegio nacional de acá de la ciudad de corrientes en 1869 en enero de 1870 trae la escuela normal de maestros anexa al colegio nacional y en 1875 van a aparecer los primeros maestros normales nacionales entre ellos el famoso historiador Manuel Vicente Figuero que honra a la provincia de corrientes que defendió corrientes precisamente todas las palabras simbólicas despegarnos de la tradición española que tanto peso nos ha dado el oscurantismo las críticas tremendas que hace Echeverría a los sacerdotes que no no se despega de la historia española porque en la misma época mariana que escribe la historia de España habla de los clérigos que vivían su vida en la dolce vita es así que corrientes fue una de las artífices de la constitución nacional de 1853 y nosotros seguimos como bien se ha dicho la constitución gaditana de 1812 la conocíamos y seguimos de manos de Artigas el federalista de Hamilton Jai y Madison y seguimos la constitución francesa de 1789 vale decir que no estamos alejados de las fuentes que nutrieron al romanticismo no estamos alejados de esa lucha entre progreso la masonería progreso desarrollo el clericalismo oscurantismo restauración mantener el anciano régimen como vigente y la Argentina le costó mucho dar los pasos nos desprendimos del militarismo nos desprendimos del clericalismo no porque a través de los años vemos que corrientes es la provincia más intervenida de la república a través de los años vemos que corrientes es una provincia que se erigió por leyes es la única provincia en la historia que muestra gobiernos republicanos gobiernos basados en la periodicidad de las funciones en la división de los poderes en la publicidad de los actos en una prensa opositora que demuestra la libertad de expresión al gobierno de Rosas una literatura extraordinaria contra el gobierno de Rosas escrita por los mejores hombres de esta provincia y es corriente la que va a ir desde acá a caballo y va a cruzar a nado el río Paraná para llegar hasta Montecaseros y librar la batalla final contra el tirano para sacarlo de su nido de sus colifeos rodeándolo a fin de establecer e imponer la constitución nacional de 1853 y costó mucho establecer el principio de libertad de cultos y lo la libertad de cultos y no tolerancia libertad de cultos porque bien dice Echeverría tolera el que domina tolera lo prohibido tolera lo no aceptable no señor yo no admito tolerancia respeto entre iguales mayorías y minorías frenos y contrapesos federalistas 10 y federalistas 53 frenos y contrapesos hacen a la igualdad toda la generación se olvida de la incorporación en general de los hermanos aborígenes esos hermanos aborígenes que merecen el respeto y que merecen de la historia su restauración hoy consagrada en la constitución nacional de 1994 por eso corrientes es el ejemplo del romanticismo el ejemplo de la joven generación de mayo el ejemplo de esos hombres que estaban soñando una república hemos logrado construirla estamos haciéndolo estamos haciéndolo porque paso a paso vamos dando hemos logrado el divorcio vincular hemos logrado la igualdad de género hemos logrado otras conquistas gracias a la actividad prolífica proficua y extraordinaria de la corte suprema de justicia que siempre se adelanta a la legislación que tarda años en el congreso para gestarse es corriente la que muestra los levantamientos contra la tiranía es corriente la que mandó sus ejércitos con el general paz en Caguazú con el general Lavalle es corriente la que llevó su bandera por toda la república y que pidió ayuda de la confederación de acuerdo al artículo 15 y 16 de especialmente el 15 la comisión representativa de los gobiernos litorales del pacto federal es corriente la que pidió el artículo 16 inciso 5 que dictemos la constitución nacional y recibimos la respuesta de ese polifeo de rosas de ángeles diciendo presuntuosos y holgazanes ni eran presuntuosos ni eran holgazanes los de la generación del 37 eran gente de trabajo gente de esfuerzo Domingo Sarmiento Domingo Faustino Sarmiento alias Faustino Valentín que es el verdadero nombre es un hombre que hizo de todo fue agricultor fue gaucho fue minero fue escritor fue maestro fue profesor fue guerrero y preparó a la república argentina para dar el gran paso a Sarmiento se le deben el colegio militar la escuela naval los colegios nocturnos las escuelas primarias las industrias el vino trajo el vino el malven el cabernet todas las trajo todo los árboles fue uno de los más grandes pensadores que tuvo la república argentina y no me canso de leer sus obras completas como las obras completas que las tengo acá de Juan Bautista Alverde dos extraordinarios seres humanos como Juan como Vicente Fidel López con su historia una historia escrita con pasión con amor Bartolomé Mitre otro gran pensador pero ya desde otra óptica construyó y escribió la historia de Belgrano para ponerse encima de él siempre la estatua de Mitre arriba de y esa es la crítica que le hace Albert cuando habla de los pequeños y grandes hombres del plata pero Corrientes fue la que levantó la bandera de patria libertad y constitución Corrientes fue la que llegó a caseros Corrientes fue la que regó como dijo Carlos Pellegrini con la sangre de sus hijos todo el territorio de la república argentina por eso digo que el romanticismo hundió en Corrientes y los correntinos nos sentimos orgullosos de ser lo que somos de ser los reclamadores de constitución de estar sometidos a la ley y de haber respetado a muchos pueblos y no tenemos minorías indígenas porque nosotros nos fusionamos nosotros nos mixturamos nosotros hicimos un pueblo sin tener minorías ni discriminaciones salvo los bolsones de pobreza que deben ser superados con otras ideas y con mejores intenciones rindo mi homenaje a la universidad nacional del nordeste por su establecimiento acá es parte de la fundación de la universidad del litoral rindo mi homenaje a la universidad pública a la universidad laica a la ley 1420 de la generación de 1880 que es la hija y continuidad con continuación precisamente de la generación del 37 por eso corriente saltiva se levanta frente al Paraná y muestras sus dotes sus glorias sus honras y los huesos de los correntinos están extendidos a lo largo de toda la república por eso amemos fraternicemos respetemos la libertad igualdad y fraternidad y empecemos a comprar palas para cerrar las grietas las zanjas o zanjones o lo que fuere para empezar a comprender los correntinos y los argentinos todos que tenemos que trabajar por esta patria para levantarla y buscar un principio de decencia de honrarez de trabajo y de nuevas ideas les deseo una feliz noche a todos ustedes y agradezco la invitación de mi cátedra que fue denominada en una época precisamente la republicana por un católico como Oscar Lotero un judío como Héctor Zimmerman y un ateo como yo como titular que pasen muy buenas noches muchas gracias doctor Galeana por su participación en estas jornadas de parte de la cátedra C muchas gracias a todos por su participación vamos a finalizar y solo quiero un comentario final de tantos años que lo conozco al doctor Galeana cada vez que él termina una disertación a mí me inflama el pecho te agradezco Oscar muchas gracias a todos agradecemos su participación y quería también agradecer a Roberto que nos dio una mano con el Zoom damos por finalizado yo quiero decirle algo doctor yo le agradezco a los jóvenes que no abandonen al perro viejo en el camino mientras esté rodeado de los jóvenes yo me siento feliz porque me siento vivo te agradezco profundamente a vos la generosidad que ha tenido invitarme agradezco al decano las palabras que ha dicho y le deseo el mayor de los éxitos se están formando muy muy bien lo felicito doctor una sola cosa manifestar mi admiración y respeto y cariño del doctor Eduardo Enrique muchas gracias el mejor regalo que recibió de la noche es con cariño muchas gracias y damos por finalizado hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.